Afectados en el caso COSAVI, se presentaron en las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero para exigir claridad y agilidad en la entrega de su dinero, y aseguran que la mayoría tiene más de 20 mil dólares en sus cuentas. Además, dieron su postura con respecto al accidente aéreo donde falleció Manuel Cotto, exgerente de COSAVI. Ni la captura ni del señor Cotto ni su muerte modifica absolutamente nada. La situación económica por la que estamos atravesando los afectados. No era el señor Cotto quien tiene 230 millones para respondernos a los afectados, es la Superintendencia quien tiene 230 millones, y precisamente por eso en este comunicado le exigimos a la Superintendencia agilizar el proceso de devolución del dinero. Juan José Ortiz también mencionó que a la fecha han muerto tres personas asociadas a la cooperativa. Una de ellas es su abuela, quien falleció el pasado lunes. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a estos episodios que estamos sucediendo? Estas muertes, gente que necesitaba dinero, y ahorita lamento esto que ha pasado, pero está fuera de nuestras manos. Además, exigen que la Fiscalía esclarezca el caso de Manuel Cotto, principal sospechoso en el desfalco contra los asociados de COSAVI, que en un principio fue capturado en Panamá y que el pasado domingo fue capturado nuevamente en tierras hondureñas antes de fallecer en un accidente aéreo en la Unión. Afectados nos preguntamos qué nivel de confianza podemos tener en una institución como la Fiscalía cuando le ha mentido al país, le ha mentido a los afectados, le mintió al gobierno. El mismo presidente de la República, en el único tuit donde se ha pronunciado en nuestro caso, fue para felicitar al Fiscal General de la República por la captura de este sujeto en Panamá y al día de hoy, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el gobierno, ni la Presidencia de la República han dado una conferencia de prensa para explicar cómo este señor Cotto apareció siendo detenido por las autoridades hondureñas. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.